Una silla vacía, aquí debió estar sentado Francisco Ríos Ríos, quien desde el 25 de enero de 2018 se encuentra privado de libertad, luego de ser sindicado como el autor de la muerte de quien era su hija, la pequeña Sofi, de un año y once meses. Luego de dos intensas semanas de un esperado juicio oral por la comunidad alersina, el juez presidente de la segunda sala dio lectura a la sentencia que tendrá a Francisco Ríos por al menos 40 años en la cárcel más otra condena de 61 días luego de haber agredido a su pareja. O sea, serán 40 años y dos meses privado de libertad. El Río Ríos ha resultado responsable en calidad de autor de un delito consumado de parricidio previsto y sancionado en el inciso primero del artículo 390 del Código Penal. Por la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado, ilícito respecto del cual concurre una circunstancia agravante, esto es la contemplada en el artículo 12 número 1 del Código Penal, sin que le beneficie a tenor ante alguna, por lo que, conforme a lo dispuesto en el artículo 68 de los sustantivos, al momento de terminar la pena aplicable se deberá excluir el rango mínimo de la misma, por lo que el tramo de asignación punitiva en la especie recorre el presidio perpetuo y el presidio perpetuo calificado. En este caso hubo varias complejidades, sin embargo, la prueba para nosotros, los jueces de mayoría, pudimos ver con claridad y con absoluta convicción las decisiones que finalmente se adoptaron. La sentencia condenatoria para Ríos tiene detrás un intenso proceso de investigación liderada por la fiscal Ana María Agüero, quien junto a la policía de investigaciones debió sortear una serie de complicaciones tras la muerte de la pequeña niña que causó indignación en la comunidad, la que incluso se tradujo en agresiones a los mismos equipos investigativos. Un padre no puede matar a su hija y también con la agravante, que eso para nosotros es súper importante, que era muy difícil de conseguir, que era la alevosía. ¿Y por qué? Porque resulta que justamente la comisión de este delito no permitió que la madre pudiera auxiliar a su hija. Eso es lo deleznable de la conducta de Francisco Río y es por eso que también se le calificó y en este momento estamos con esta condena que nos complace y que por supuesto, como ya dijo la fiscal regional, es una señal de que nosotros como fiscalía no vamos a permitir que adultos maltraten a los niños. De manera silente hace un trabajo profesional y que queda traducido en esta, una condena absolutamente altísima para nuestro código penal y lo que demuestra el trabajo, el compromiso de mi detective con las víctimas que finalmente eso hace para dejar de lado los sentimientos, las emociones y finalmente de manera profesional abocarse a la persecución penal. ¿Usted nunca bajaba los brazos? Absolutamente en ningún momento, desde un principio, desde la concurrencia al sitio del suceso nosotros dijimos que este trabajo iba a ser complejo. En coordinación siempre con la fiscalía mantuvimos las diferentes hipótesis que este caso nos iba a llevar y trabajamos codo a codo a objeto de llegar a esto, a un buen término. Se ha hecho justicia para Sofi, eso era nuestro principal objetivo en esta causa. Esta fue una causa que llevó adelante la fiscal Ana María Agüero, significó mucho, mucho trabajo desde el punto de vista investigativo, en ese sentido también agradecemos la labor de la PDI y del Servicio Médico Legal. Fue un trabajo completo, complejo, un trabajo arduo en el sentido de que no había pruebas directas como hay en otros casos, como filmaciones, etc. Entonces implicó un trabajo largo y por eso la investigación duró más de un año, pero hemos llegado al resultado del día de hoy, el cual nos tiene conformes porque fue la pena que nosotros solicitamos en la acusación del Ministerio Público. Precisamente las labores de investigación al mando de peritos e investigadores de la policía, además de la doctora Vivian Bustos, resultaron determinantes para condenar a Francisco Ríos a presidio perpetuo luego de dar muerte a su hija. Que el pueblo haya luchado para que nunca más en este país asesinen niños de esta manera y pasen impunes y que esto sea algo ejemplar para todo, para todo, para todo el país, a todos aquellos que quieren atentar contra la vida de nuestros niños. De verdad, nosotros, Corporación Ley Sofía Chile, Ángeles sin voz, más justicia de Sofía que está afuera y toda la gente del país que ha estado luchando y esperando esta sentencia. Estamos muy felices, pero muy felices de que esto haya sido así. Esto es un precedente para que la justicia empiece igual a funcionar en nuestro país. No se puede permitir que niños y niñas en todo Chile se estén asesinando en cada momento, en cada minuto. La otra vez yo dije, con todo lo que se vio hoy día con lo que el aperito médico legal vino a mostrar, la defensa quedó sin defensa. Es lo que mantenemos hasta hoy día. Así es que estamos hoy día contentos. Para la defensa de Ríos ahora viene un proceso de análisis del fallo dictado para acudir a una instancia superior como la Corte de Apelaciones y así solicitar la nulidad de este juicio oral. Luego de esto será su abogado quien le comunique a Francisco Ríos el fallo dividido de la segunda sala del Tribunal de Puerto Montt, que lo condenó a estar de por vida tras las rejas luego de acabar con la vida de su pequeña hija.